una incubadora casera que prácticamente como veis por la ubicación de los componentes que se ha hecho pues siguiendo todas las recomendaciones que nosotros hacemos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras el ventilador justo en el centro en el techo es rodeándolo la resistencia de silicona aquí en esta imagen se aprecia mucho mejor y también se aprecia evidentemente sobre todo en el ventilador que los componentes son reciclados pero que no tienen la mayor importancia mientras que funcionen correctamente como veis con sus cáncamos esas bridas de plástico no sé yo si con la temperatura de la resistencia se puedan fundir por el calor también hay bridas metálicas y quiere tener bien ajustada la resistencia de silicona pero que tampoco haría falta y como veis una huevera de cartón para que los huevos queden bien sujetos con ese volteo automático de tipo balance y una huevera que es bien afianzada sobre esa rejilla pues impedirán que los huevos el rued en de un lugar a otro ahora quiero que te fijes detenidamente en este detalle vale fíjate bien en este en esta imagen que tenemos en este momento en este vídeo corto porque ahí es donde yo creo que está el error principal de esta renovación de la incubadora como veis por la dimensión de este congelador esta incubadora todavía se le podría sacar todavía más provecho aún porque tiene suficiente altura como para añadirle otra bandeja más de volteo para duplicar la capacidad de esta incubadora casera ahora cuando veamos otra imagen pues podremos mirar como la altura es suficiente como para introducirla evidentemente el termostato que también tenía la otra incubadora que es el mismo que utiliza aquí el compañero para este nuevo proyecto y en la imagen que vamos a ver a continuación pues se ve que tiene un orificio en la parte de arriba para la renovación del aire no se puede apreciar en estas imágenes que nos mandaba más renovación del aire yo si es este solo lo veo poquísimo porque si en vez de en los laterales él ha decidido ponerlo arriba perfecto pero mucho me temo que está justo encima del ventilador y entonces vamos a forzar la entrada de aire y no es nada bueno forzar la entrada de aire en este tipo de incubadoras con esta capacidad como veis ahí lo tenéis mejor todavía tiene altura suficiente para sacarle mayor provecho o incluso para debajo de esa bandeja de huevos mirando hasta dónde llega el balance y podemos ponerle una bandeja que puede hacer que esta incubadora casera también haga las veces de nacedoras sin ningún problema ya digo que da mucho juego este congelador que ahora vemos desde fuera las ventajas de hacerla en congeladores pues que mantienen mucho más la temperatura mucho mejor y por supuesto eso se va a traducir en menos desgaste de los componentes y en rápidamente subirá de temperatura y lentamente irá perdiendo esas décimas antes de que el termostato en definitiva la resistencia de calor vuelva a actuar yo creo que está muy bien todo lo que es la distribución de los componentes yo creo que con esto tiene asegurado un buen porcentaje de éxito solo creo que la renovación del aire no me ha quedado claro por las imágenes que hemos tenido de si tendrás suficiente renovación del aire o no y por supuesto ese detalle es súper importante que espero que tú te hayas dado cuenta y que nos dejes ese comentario a pie de vídeo antes de que nosotros continuemos y digamos ya en qué ha estado en qué reside ese posible importante fallo